El gerente de Desarrollo Económico y Social, Luis Amudio, manifestó que se viene realizando la entrega de productos para los comedores de vaso de leche. Nos dio a conocer que en agosto hubo 700 beneficiarios y ahora en septiembre se han incrementado 400 nuevos beneficiarios, gracias al trabajo de focalización que realizan. Bueno, agradecer, justamente he visto que estamos en plena cargada y estamos ahorita abasteciéndonos para repartir a los demás el vaso de leche. Primero, hasta el mes de julio y agosto hemos tenido 750 beneficiarios y ahorita hemos incrementado más, tenemos 492 beneficiarios más. Esto más o menos, hay una suma de 1.300 en total, ¿no? Desde lo que teníamos 750, ahora tenemos casi 1.300 beneficiarios. Estamos repartiendo a todo lo que es Sausal y ahorita hay calceríos, guabalito, pampa, la botella, salinar, quemazón, la mónica, piramolino y todos los problemas que hay en Sausal mismo, ¿no? Claro, ahora con este incremento, ¿cómo se ha incrementado el producto de vaso de leche? Claro, tenemos más beneficiarios, ¿no? Está llegando a más hogares, de repente en una casa, de repente a veces no le daban, de repente a un hijo, de repente a veces tenían 3, 4, no le daban, pero ahora como hay más, más captación de producto, no va a llegar a más niños de cada hogar. Esto, creo que es un trabajo de fiscalización, de localización, ¿no? Así es, sí, todos trabajamos en coordinación, hemos salido a campo a ver, hemos coordinado con los clubes de madres para que ellos nos hagan llegar y también nosotros hemos salido a lo que es Sausal a recorrer para poder hacer la captación de los niños y esos niños también entran a un proceso de evaluación que nos piden ahora. No solamente captar a los niños, ingresan y ya no, sino hay que ver su visión económica, hay que ver que no esté vencido o de repente no esté paronado, o sea, ha sido un sinfín de puntos, de procesos para poder que los nuevos puedan ingresar. Así es, lo que es Chiclín, Chicama, los del Sol, es a repartir, como se dice hoy día, hoy día se reparte todo ya. Así es, aquí todo ya. ¿Algo más que agregar? Nada, solamente, bueno, bueno, y aprovechar la cámara ahorita que está mal, aprovechar, este, invitar a los amigos para que se inscriban al programa que es a trabajar, a trabajar, este, Trabaja Perú, ¿no? Que la otra semana todas las personas puedan acercarse a la municipalidad, traiendo su DNI para que llenen una ficha, para que puedan, este, puedan, puedan participar, pues se hayan evaluado y puedan participar en el programa, este, Trabaja Perú. Gracias. 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 Gracias.